El presidente del Gremio de Empleados Municipales logró una banca en la Junta Departamental en el próximo periodo legislativo apoyando al oficialismo. En una realidad muy contento, yo más o menos calculaba eso porque andaba haciendo puertas a puertas y hablando con la gente y he recorrido todo el departamento y más o menos tenía esa sensación en donde el Partido Nacional y Pablo Carán iban a votar muy bien. Bueno, hemos logrado sacar una banca, pensaba sacar dos para tener más fuerza en la Junta y poder lograr cosas para los ciudadanos y el departamento. Bueno, sacamos uno en donde va a quedar como representante Mónica Vaz Martín y Felo Gómez, Julio Rodríguez de Gómez Oro, esos van a estar actuando en la Junta Departamental en representación nuestra y yo voy a estar con ellos juntamente, junto con ellos para llevar adelante las tareas. ¿Usted qué cargo va a ocupar? Bueno, yo también tengo un compromiso muy importante con los funcionarios municipales por el Gremio de AEMA. Bueno, tengo mi trabajo en la terminal de Ónibus como encargado y también integro la Junta Electoral, en donde también es una tarea muy importante. Yo me abro más al dejar mi representante en la Junta Departamental. Voy a trabajar de mejor manera, voy a mantener el contacto dentro de la Junta Departamental porque voy a trabajar en coordinación con ellos y ya habíamos hablado sobre ese tema. Está Mónica Vaz Martín, que es una trabajadora, es una persona de confianza mía. Tengo a Felo Gómez, una persona técnica, muy técnico y también va a ayudarnos mucho en llevar adelante estas tareas que yo pienso para traer cosas para Artigas y ayudarlo a Pablo Caran que haga una administración excelente. Bueno, a través de eso voy a trabajar estos cinco años.